Si tienes otro amor No pinjas cruel mujer No ves que ya el dolor Quiere convertir todo mi ser En tristeza eterna y sin pulgor El ensueño de mi vida ya se ha muerto Tus promesas propias de mujer Tus palabras fueron desde aguer Ilusiones que jamás han de volver He formado con inmensa adoración Un Madrigal Un solo ideal Aunque has jugado con mi corazón Pero siempre queda el recordar Un perdido amor sin retornar El idilio de mi vida ya se ha muerto Tus promesas propias de mujer Tus palabras fueron desde ayer Y ilusiones que jamás han de volver En la noche sin luna en que apenas De nuevo suelen dar las estrellas Me acerco a tu reja Te llamo, te imploro Te digo mis penas Mis duelos, mis quejas Oye mi arpa que sabe y comprende La pasión que tortura mi entraña Lo mucho que te amo Lo bien que te quiero Le oirás en sus trinos Decir que me muero Se ocultan las estrellas Mi bien y mi bien despierta La luz va desdoblando lentamente Su pavoroso tul Y mi pobre alma mártir Y mi pobre alma enferma Se muere cual se mueren Las estrellas en el espacio azul Se acerca ya la aurora Mi bien y mi bien despierta En breve con su manto luminoso El sol nos cubrirá Tan solo el que te canta Tan solo el que te adora En su alma lleva eterna noche oscura Si no le alumbras tú